¿Por qué el león es el rey de la jungla? ¿Sabes cómo ha conquistado este poder? En el solsticio de verano, al amanecer del día más largo del año, en una lejana isla salvaje, dos temerarios bandos, los caballeros comandados por el potente león Kaiden y los piratas comandados por el astuto Tigre Yurta, se enfrentan por la conquista de Tawa Ale, el centro del poder del mundo animal. Una lucha terrible está en marcha para llegar a las cazas adversarias, duelos hasta el último golpe, en el que cada animal posee habilidades de combate únicas. No será la suerte la que decide el resultado del enfrentamiento. Al grito de batalla, audaces en la pelea, leales al rey. Solo aquel que tenga más coraje y estrategia, astucia y velocidad, será el ganador final. El juego surge de una familia italiana que vive en una ciudad muy bonita de la Toscana, Arezzo. Soy Marco, padre de una familia numerosa, somos siete. Para hacer que el tiempo que paso con mis hijos, Giacomo y Tommaso, sea más excepcional, hemos inventado un juego nuevo, Jungla. En la mayor parte de los juegos de mesa, la suerte cuenta muchísimo, pero estábamos cansados, y es por eso que nace este juego, el cual es pura estrategia e ingenio. Hace dos años empezamos con los animales. Cada bando está formado por 15 competidores. Además de animales tan feroces como el cocodrilo, el guepardo, el lobo y rinoceronte, hemos introducido animales más tranquilos como la jirafa, la tortuga, la cebra y otros muchos más, cada uno de los cuales tiene habilidades y movimientos diferentes que lo hacen único. El objetivo del juego es llevar cinco animales a las casillas de caza. Hemos hecho varias pruebas con el tablero, círculos, cuadrados, hexágonos... Ha sido difícil, pero al final la mejor elección son los octógonos, que permiten a los animales tener una dirección de carrera y de ataque de 360 grados. Junto a mis amigos hemos hecho muchísimas partidas y ha sido fantástico. Las reglas son sencillas y nos apasiona el juego. La cosa más bonita es crear en cada partida técnicas de ataque y defensa diferentes, lo que hace que cada partida sea única con su historia. Ahora ellos también pueden tener uno. Los animales capturados pueden ser liberados y las partidas siempre están abiertas con finales llenos de imprevistos. Otro punto importante ha sido inventar la ficha para los muy bonitos diseños de Lorenzo. Para encontrar a Lorenzo hay que desplazarse a algún kilómetro e ir a una ciudad italiana conocida, Florencia. Cuando empecé a diseñar, los dos planteamientos diferían solo en el color, pero a medida que tomaban forma los primeros estudios de los personajes nos dijimos, ¿Por qué no hacer único a cada animal? De hecho, los animales iguales tienen, de todas maneras, un aspecto diferente según el bando al que pertenecen. El bando rojo del león se inspira en el mundo caballeresco, mientras que el azul del tigre en el mundo de los piratas. Me he divertido muchísimo diseñando los animales, personalizándolos. Ha sido un bonito reto encontrar los trajes adecuados, armas y caracterizaciones. Hemos tenido en cuenta el tipo de animal y sus movimientos en el juego. Cuanto más diseñaba, más me gustaba. Y además ha estado el imprevisto de la gacela. No tiene un correspondiente en azul. Debían ser dos jirafas. La he diseñado por error. No tenía que estar. Pero, una vez que Marco y los otros la han visto, hemos decidido mantenerla introduciendo otra diferenciación entre los bandos. Hemos hecho mucho camino. De hecho, se creó la editorial Wow Game. Y ahora puedes apoyar a Jungla. Puedes estar entre los primeros del mundo y tener tu copia y jugar con tus amigos. Con una contribución super, podrás ser diseñado junto con los animales del juego. Y si conseguimos un objetivo adicional, todos podrán tener una historia en la que desvelaremos los orígenes del duelo entre el león y el tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!